Miren, esas son imágenes en directo de Florida. Milton empieza ya a soplar con fuerza en zonas de la costa norteamericana. Y se han desplazado ya 5 millones de ciudadanos, han tenido que salir de sus hogares, dejarlos, porque puede ser la tormenta del siglo, decía Biden, el presidente. Ha habido a muerte, han abandonado sus casas, sus haciendas. Y David Zalandete, nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues mire, estamos viendo esas imágenes, son los primeros compases del paso de Milton por Florida. ¿Qué se espera? ¿Se ha rebajado la expectación y el alcance de esta tormenta, de este huracán o no? No, 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 al contrario. Yo nunca he visto unas advertencias de este tipo. Nunca en mi vida en Estados Unidos, y llevo aquí varios presidentes desde Bush, he visto a alguien en la Casa Blanca salir como ha salido Biden hoy, diciendo que sus casas se van a convertir en ataúdes si se quedan allí, que es catastrófico, que en un siglo no ha habido una tormenta de este tipo. Y eso te da una idea de lo grave que es. Estamos hablando de que cuando toque tierra pueden llegar a vientos de 300 kilómetros por hora, que es una barbaridad. Y a inundaciones de unos 5 metros de altura, cosa que, o sea, imagínate, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta dos cosas ahí muy importantes, ¿no? La primera, que estamos hablando de la costa de Florida, que es una zona súper poblada, de gente de un perfil más vulnerable, porque hay mucho jubilado allí, hay mucha gente que se jubila en Florida y que no tiene tanta movilidad para evacuar. Y segundo, que normalmente los huracanes, en esta época del año, van del Atlántico hacia el Golfo, pero este va al revés, va desde el Golfo de México hacia el Atlántico y en su trayectoria está Tampa, que es una ciudad con un millón de habitantes, y luego es que también está Orlando, en el medio, donde están todos los parques y esta es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos. Así que, según Biden, tú lo has dicho, una catástrofe puede ser esto. ¿Cuándo se espera que toque tierra con fuerza? ¿Cuál es el momento álgido de todo esto? El momento más dramático. Sí, la hora D es las seis de la mañana en la España peninsular, la medianoche en Estados Unidos. En este momento el huracán está a unos 80 kilómetros de la costa de Tampa. Está avanzando con esas ráfagas en este momento de 200 kilómetros. Y no es un huracán que sea, tú ves las fotos de las reproducciones que había del Katrina de satélite, que es el del 2005, uno de los más mortales, y era un diámetro gigantesco. Este no, este es más pequeñito, pero la presión, interna del huracán. Y esas fuerzas de esos vientos lo convierten en algo extremadamente, según prevé la Casa Blanca, mortífero. Ten en cuenta, estamos hablando de que ya la orden a esta hora son 8 millones de evacuados. Es decir, una cantidad enorme, ¿no? 8 millones, y no evacúan todos. Ese es el problema, ¿sabes? Afectaría solo a la costa de Florida, ¿verdad? En este momento, sí. Es decir, en este momento lo que afecta es Tampa, la entrada de esa costa oeste de Florida, que no está acostumbrada a huracanes, o está acostumbrada a huracanes de una potencia mucho menor. Orlando, que está en el centro, pero luego es lo que no se puede predecir. A ver por dónde sale, a ver si al llegar a Florida por la presión, lo que sea, va hacia el norte, y entonces también tenemos Jacksonville y las Carolinas bajo riesgo, que es muy impredecible. Y luego, además, lo que acaba de decir en una rueda de prensa que estaba ahora en la Casa Blanca, y Biden estaba hablando con gente que maneja las emergencias, que alrededor del huracán, de este ciclón, se pueden ir originando pequeños tornados, que aquí en Estados Unidos eso es muy común, pero claro, en Texas, donde están preparados para ello. Aquí en Florida no hay una preparación, sobre todo en las Carolinas, y si vas un poco más al norte, Georgia, no están preparados para eso. Además, son casas que no tienen la consistencia para hacer frente a un huracán de estas características. Tampoco me imagino que una casa sólida puede aguantar 300 kilómetros por hora, sus ventanas, etc. Pero es que estas normalmente son de madera, todas las que se construyen en esa zona. Las ves construir aquí, y estas casas, aquí es que se ha hecho lo que se llama McMansión, como de cadena de comida rápida, es decir, son unas casas que no tienen un ladrillo. Tú lo ves cuando las están construyendo y tardan dos días en construirla, porque es todo madera, un relleno que le ponen, y claro, estas casas, cuando tienes un clima soleado y estás en Arizona, lo que sea, bien, pero aquí en Florida son unas casas de enorme riesgo, y allá que va la Agencia Federal de Manejo de Emergencias a instalar trailers y cosas de, digamos, contenedores de metal que sean pesados para que la gente pueda refugiarse en ellos. Bueno, pues nada, seguiremos con atención el devenir de este huracán, de este ciclón Milton, que realmente preocupa ahora mismo a la población norteamericana y especialmente a los de esa zona, y que ya lo ha expresado, efectivamente. Biden, como tú nos cuentas, David, que esto puede ser la tormenta del siglo, decía, ¿no? Y además acaba de, bueno, lo dijo ayer, pero ha suspendido la agenda, y Biden se iba a despedir, porque ya está como tú y yo hemos hablado alguna vez de pato cojo, es decir, que no está, es lo que, ¿cómo se llama aquí el presidente que ya no tiene todas sus funciones? Y va a hacer su viaje triunfal a Alemania y Angola para despedirse, quería visitar África, no ha visitado África en todo su mandato y quería ir, pero ha cancelado incluso ese viaje por las alertas que estamos recibiendo. Te recuerdo, acaba de pasar otro huracán que se llama Elén, que era mínimo, mínimo, y ha matado a 230 personas. Y la respuesta del presidente, que estaban haciendo mítines él, Kamala Harris, etc., pues ha sido carne de cañón política, porque Trump les ha acusado de no estar donde tenían que estar para la gestión del huracán. Trump, que también tuvo sus problemas cuando hubo un huracán en Puerto Rico, y no fue. Es decir, es increíble que esto se ha convertido en munición política, ¿no? Revela mucho cómo depolarizada está la carrera electoral. Muy bien, David Alandete, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Gracias, David, corresponsal de COPY-13 en Estados Unidos. Aquí en España estábamos preocupados, sobre todo en las costas de Galicia, por la entrada de esa tormenta, ¿qué parte de Camaina? Tormenta Kir, de Kir Douglas, ya sabes. Sí, sí. Bueno, parece que las cosas están más tranquilas. Marta de Pablo nos cuenta cómo está la situación. Antonio, pero ya ha pasado lo peor. Solo el norte va a seguir sufriendo el impacto de Kir, que este ex huracán que ha dejado. Bueno, muchísimos litros, más de 100 por metro cuadrado en 12 horas. Rachas de viento huracanadas, que son las que alcanzan 120 kilómetros por hora o más. Y olas de hasta 7 metros de altura en las costas de Galicia y del Cantábrico. Ha sido intenso, pero muy breve. La borrasca se mueve con mucha rapidez y esa velocidad hace que sus efectos, aunque sean virulentos, no duren más de 12 horas. Mañana llega la tregua, será un día de transición, porque el viernes, Antonio, llega otra borrasca que va a reactivar las lluvias de cara al fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!